¿Qué es lo que apunta a Iguazú? Me parece que lo que apunta a esto no es solamente una promoción y comunicación, como se dice ahí en el objetivo de lo que se mostró aquí, que es esta iniciativa muy importante para Iguazú, sino que me parece que lograron captar lo que se está pretendiendo en el fondo en todas misiones con el turismo, que es que el misionero se apropie del turismo como forma de vida. Y la comunicación, por lo que se pudo ver, no es solamente para los turistas, para los que visitan Iguazú, sino que también es para adentro. Son ustedes los que viven aquí y trabajan con el turismo aquí en Iguazú. De tal manera que me parece que el plan tocó justo ese punto. El intendente mencionaba la democratización de la información y yo le agrego que es una medida muy interesante como para que el que reside, el que vive en Iguazú, se apropie del turismo completamente como modo de vida. Me parece que ese es el acierto. A nosotros nos gusta decir que Misiones está despierta. Iguazú está despierta hace rato, digamos. Y me parece que la utilización de este tipo de herramientas, que tiene que ver con un recurso humano calificado, capacitado, con la aplicación de nuevas tecnologías y una función pública, una gestión pública que está comprometida junto con el sector privado, me parece que es lo que permite que nosotros digamos que Iguazú está a la altura de las circunstancias. Esa es la sensación que yo me llevo de esto, digamos. Toda misión está despierta. Iguazú está despierto. Esto recién parece que se inicia con el crecimiento que tenemos por delante, pero con la aplicación de este tipo de planes, esta es planificación, con la aplicación de este tipo de planes ordenados, sistemáticos, con los recursos públicos puestos a disposición del turismo, me parece que eso es lo que nosotros pretendemos en todas misiones. Y Iguazú tiene efectos demostrativos sobre toda la provincia, así que es una muy buena idea y de hecho nosotros creemos que lo van a llevar a la congregación en lo más pronto tiempo posible. Bueno, y por último, estamos terminando este ciclo 2012, la promoción continúa, ¿se viene a Gramado? Se viene a Gramado del 23 y 24. Misiones es el segundo año que va con Están Propio, lo cual para los prestadores y operadores privados es un lugar de referencia para que citen a sus contactos. La Feria Gramado, la Festuris, es la 24 edición, si no me equivoco, es una feria no muy grande, pero de gran efectividad en cuanto a venta, de tal manera que es una plaza que nosotros pretendemos que no se abandone y redoblamos los esfuerzos este año y también van prestadores de Iguazú, por supuesto. ¡Gracias!